Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este es el sorteo número 5263 de La Fantástica, sorteo autorizado por Edu Suerte en el Departamento del Atlántico. Conozcamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Alex Gutiérrez de Edu Suerte en el Departamento del Atlántico y César Urrea del Concesionario de Apuestas Permanentes. Recordamos el número ganador del sorteo anterior, 9766. Y así damos inicio al sorteo de estas balotas que han sido previamente pesadas y certificadas por nuestros delegados. Juguemos la fantástica y mucha suerte para todos. Ahora puedes recargar tu tarjeta de acceso a transmitir los más de 1500 puntos de venta de Supergiros Atlántico. Encuentra los puntos de venta cercanos a las estaciones y paraderos del sistema. No esperes más, evita las filas con un servicio fácil y ágil. Supergiros siempre al alcance de todos. Se detienen las balotas y de esta manera conoceremos el número ganador de la noche de hoy. Veamos nuestra primera balota. Tenemos el número 2. En la segunda balota tenemos el número 9. En nuestra tercera balota tenemos el número 7. Y en nuestra cuarta y última balota tenemos el número 5. 29, 75. 29, 75 es el número ganador en esta noche del 30 de julio del año 2024. Muchísimas felicitaciones a todos nuestros ganadores. Y saludamos de manera muy especial a todas las personas que siguen el sorteo La Fantástica. Desde el municipio de Margarita en el departamento de Bolívar. Y no olviden que mañana tenemos una cita a la 1 en punto de la tarde en nuestro próximo sorteo. La Fantástica, la que paga ganar. Feliz noche. La que paga ganar. La Fantástica. La que paga ganar.